Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a un episodio que es ya el tercero, si tenemos en cuenta el de Orden of the Iron Scepter o el Cepto de Hierro, con Estil, es que estamos jugando aquí con Estil y tengo una calentada con esta partida que es increíble. He estado unos cuantos años recuperando el tema de la economía y nos queda un préstamo todavía. Tenemos algunos rebeldes, pero bueno, estamos bastante decente. Tenemos algunas misiones que pasar, algunas cosillas que he estado construyendo, que ahora os explicaré. Pero bueno, no he luchado en ninguna guerra, lo único que he hecho es vasalizar a Rogieria, que ya estábamos a punto de hacerlo. Nos faltan cuatro añitos para nacionarlo y se ha reducido un poquito la sobreextensión. Nurcestir, Corburia, Countslic y Marhold, no la bajaremos en la vida, pero nosotros sí que podemos hacer algo. Y tenemos por aquí Printing Press, que de hecho en nuestra capital se expande. Más 0, 21, por ser una capital de 20 de desarrollo o más. A ver, cosillas, cosillas. Tema tecnología, estamos horribles. Eso ya os lo cuento de entrada. Vamos atrasados en absolutamente todo, no tenemos innovatibles, pero bueno. Tema ideas y que vamos un poco mejor. Tenemos una idea más de las de Estil, que es el Grimorio de los Secretos Tenebrosos. Un manuscrito encontrado en una bóveda largo tiempo olvidada. Es un Grimorio de gran poder para aquellos que puedan leerlo y entenderlo. Pero el riesgo de una muerte inmediata no es worth. Y nos da más 5% de equilibrio de todos los estamentos. Ok. Tenemos por aquí a tres ideas de las ideas diplomáticas y completadas las ofensivas y administrativas, así que bastante bien. Y tenemos alguna que otra misión. Tenemos el de tener 20 de desarrollo en todo Castonaz y que la autonomía local sea menos de 1% y haber negociado con los Patricians. Y nos da la ciudad de la muerte. Coste de construcción local, menos 25% y coste de desarrollo local, menos 10%. Aparte, mantenimiento del estado, menos 25%. Básicamente es lo que explicamos en el último vídeo. Utilizaremos a los no muertos. Levantaremos zombies para que limpien nuestras calles. Y aparte nos da 3 de desarrollo en cada provincia. Tenemos por aquí 24, 28 y 49 de desarrollo. Vaya locura. Aparte tenemos la death tax. Se dice que solo dos cosas son certedades en esta vida. La muerte y los impuestos. Pero para Estil es o la muerte o los impuestos. En Estil, los no muertos es el gran ecualizador. Y una vez tú te mueras, tu cuerpo será utilizado en beneficio y para las ambiciones del país. Eso es, al menos que puedes conseguir suficiente dinero y pagar básicamente a los necromancers para que no toquen tu cuerpo. Y nos da un privilegio para los estamentos de los magos, que es la death tax. Básicamente reducimos la influencia de los magos y un poco el equilibrio. Y nos da national tax modifier. Ganamos bastante dinero de tax, así que lo voy a pasar. Y el siguiente es Quiet Countryside. Que tenemos que tener todas estas provincias capturadas. Así que de momento no podemos hacer nada. Otras misiones que tenemos ya completadas es de Stitchworks. Mientras la necromancia tradicionalmente involucra animar a los muertos. Algunos necromancers experimentales desean crear Stitchworks. Básicamente es utilizar a los no muertos y crear como abominaciones rollo Frankenstein para que sean más útiles. Y nos da hasta el final de la partida movement speed más 10% y coste de infantería menos 10%. Después tenemos por aquí la fundación en South Kastonath. Que tenemos que tener 30 de desarrollo, una torre del mago, un taller y 7000 ducados. Y construyamos Morgurax, un palacio en los cielos. Dejo una imagen por aquí del artwork, de lo que se está refiriendo. Es una barbaridad. Tenemos que desarrollar. Voy a darle dos de desarrollo a militar. Vale, solo nos queda 7000 ducados. Como si fuera poco, ¿sabes? Y todo lo demás, lo del norte, de por aquí las montañas. Necesitamos dinero también, así que tenemos que expandirnos y conseguir dinero. Eso es un poco el resumen. ¿Cuánto tenemos de fuerza límite? 300 de fuerza límite. Voy a darle caña ya de una vez por todas a Nurcestir. Y ya viene siendo hora de que le digamos stop it, get some help. Porque me está tocando los huevos de una forma bastante, bastante importante. Así que nada, me prepararé y vamos a declararle la guerra. He estado mejorando relaciones con bastante gente para que la opinión sea bastante positiva. A ver, tenemos Grumbar y Gawet, que lógicamente son rivales y poco podrá hacer. Y después tenemos todas las naciones. Por aquí, por ejemplo, en Marvel Head, que todas las naciones que estemos purgando, pues también tendrán muy, muy mala opinión nuestra. Que son básicamente orcos y goblins, de momento al menos. Y otra cosa que quiero hacer y he empezado a hacer es construir fortalezas para reducir la devastación. Porque si no, aquí en Escan es una locura la devastación que existe. Y nos perdemos un montón de dinero en el proceso. Así que nada, vamos a darle caña. Ah, por cierto, también estamos estudiando varias ramas de la magia. Ya que somos inmortales, pues podemos estudiar absolutamente todo para ser legendario en todo. Y esos son los puntos guapos de Gawet Lich. Tenemos The Skull Keep también, que es la fortaleza esta en Arden Keep. Que la utilizamos como fortaleza principal de toda la zona del este del muro este blanco de Castanord. The Skull Keep no solo actúa como un bastión central de poder en el este de nuestro reino, pero sí también como sirve como prisión. Y algunos dicen también del laboratorio. Para aquellos enemigos del estado. Orc Apologists, perdona, orcos sería. Anti-imperialistas y, por supuesto, anti-no-muertos-activists. Vale, acá vemos el nombre de la provincia. Y cómo funciona como una prisión. Nos da Local Unrest más 5, pero National Unrest menos 1. Y Estability Cost Modifier menos 10%. Esto es bastante toncho. Y después tenemos por aquí Dread Legion. Necesitamos barracones en varios sitios. Fortalezas y barracones. Vamos a aprovechar todos estos. Ya hay zona. Y solo tendremos que hacer una fortaleza extra. Así que no hay problema. Lo único es lo de siempre. Si no tenemos dinero, poco podremos hacer. Pero otra cosa que se puede hacer es pedirle dinero a todos estos cracks de por aquí. Así que eso no creo que sea muy problema. Vale, a ver. Tenemos Covenblad. Y haría una provincia solo. No podemos hacerlo en Core porque ellos lo tienen Core. Los de Nurcestir de momento. Vale, a ver. ¿Quién más? Estos. Tope con el dinero. Y la Expansion me joderá que flipo. Vale, vamos a ver. Marhold. 60k de Zombies contra los humanos. Y la fortaleza estos raros. Venga, la fortaleza ha caído. Así que la tendrán que reparar. Y la H-Capital de Marhold sí. Porque me da 2 de cada desarrollo. Y aparte dinerito que nos vendrá. Genial. Council League más dinero. 524. ¿Cómo puedo generar tanto? Tenemos ya el penúltimo idea de Estil. Bóvedas místicas en el castillo de Estil. Bueno, hombre. El castillo de Estil todavía no está construido. Bueno, esto es un poco raro. Porque lo estamos diciendo antes de hacerlo. Pero básicamente debajo del castillo de Estil. Existen bóvedas místicas y un basto laberinto. Lleno de incontables artefactos mágicos. Y libros de hechizos. Vale. El modificador de impuestos nacionales más 10%. Ok. No sé cómo lo haremos ahora para hacer esto. Pero bueno. Mira, podemos excavar ya el tema de las Steel Hills. 1500 de coronas. Sin tener en cuenta la naturaleza de nuestros ejércitos. Necesitan ser equipados. Así que tenemos que ir a hacer un poco de prospección de minerales. Vale. Por 5 años se reduce un montón el eficiencia de producción y el coste de desarrollo. Oye, aumenta el coste de desarrollo. Pero toda la zona esta será más probable de encontrar hierro y oro y eso. Estas dos provincias sí que ya las tienen. Pero bueno. De estas tres. Mira, hay pur y naval supplies. Así que estas dos. Pur y cobre. Y Steel Hill hay dos. Gemas y hierro. Son cuatro provincias así que podemos hacer algo. Voy a pasarlo. Y ahora vamos a esperar 5 años. Que se acabe el debufo. Y después podremos pasar la misión de Bodies for the Mines. Básicamente sacrificamos unidades para aumentar la producción de las minas. Voy a pedir un préstamo extra para construir una fortaleza. Para reducir la devastación que se generará en un futuro. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos firmar la paz. Esto da solo uno. Todo da igual. Esto lo podemos pillar para rushearía sin problema. Y firmamos paz con todo el dinero y todo lo que haga falta. Y después spameamos en todos los sitios que podamos. El Doughwagers este raro. Y así se ha reducido un montón. Aún así lo que podemos hacer también. Aparte de subir a Imperio esto. Es spamear ejércitos como si no hubiera un mañana. Y el que ahora tenemos coste reducido también. 20 por 80. Para que nadie se meta en la coalición. Vale, aquí lo más bueno yo creo que es. Organized Military Staff. Para National Supply Limit Modifier. Y aparte de refuerzos y todo eso. Yo creo que es el más worth de todos. Vamos a hacer core todo lo que hemos pillado por aquí. Tenemos ya la Horda Zombie de Tecnología de Militar 12. Y tenemos las murallas del norte también. Y ahora Settle the North tenemos que tener barracones y mercados. En estas dos provincias de por aquí. Una ya la tenemos hecha. Y nos falta un mercado en Cook's Road. Es la puerta de entrada de Cook's Road. Pero aparte necesitamos mil ducados. Que bueno, yo me diría esto. Acabo de aceptar un evento que se llama Estatuas Fálicas. Nos quitaba uno de estabilidad y nos daba 69 coronas. O soy yo. Bueno, en fin. Mejor obviamos eso. Madre mía el mega ejército que tenemos. 309. Oh, zombies. Tenemos ya la misión de Dread Legion. Nos da una unidad mercenaria. Dread Legion. Que no cuesta dinero. Ni cuesta mantenimiento. What? Vaya chetada, ¿no? Ahí lo tienes. Bueno, pues ya tenemos un guardián de la capital. Vale, básicamente son como los guardianes dentro de nuestro país. Básicamente son las guardianes dentro de nuestra nación. Y son de Skull Keep. Originalmente la Dread Legion. Mantienen la paz dentro de nuestra nación. De nuestras fortalezas. Dentro de nuestras murallas. Y son unos no muertos muy inteligentes. Como la élite. Y son responsables de mantener la prosperidad dentro de nuestro reino. Y tenían buffos bastante tochos. La Dread, más 20% de moral de ejércitos. Más 5% de disciplina. Más 10% de daño de fuego. Y menos 20% de Reinforced Speed. Por eso. El único rival posible ahora mismo es Loren. Vaya barbaridad. Voy a ponerlo, ¿por qué no? Sería divertido cuando nos toque luchar contra Zyramar por aquí. Y entrar en toda esta zona. Ostras. Mira esto. Se ha formado el Imperio Fénix. Esto no lo había visto casi nunca, eh. Lothum por aquí. Obdal Lothum. Están dominando. ¿Cuánto desarrollo tiene? 57. Y después tenemos Orgelovar. Mola, mola. Por aquí en lo que viene a ser Kanor. La cosa está un poco más normal. Y por aquí tenemos a Festismark. Están haciendo el tema Valorpoint y Sovelin. Están haciendo su república, ¿no? Sornicate. Los de Benel nunca han podido mudarse. Aún existe Benel por aquí. Vamos a ir mejorando la relación de la gente poco a poco. Para que no se metan en coaliciones. Cooktier y Ashen y Ander tienen una coalición contra mí. Voy a construir una red de espionaje contra Cooktier. Pues nada. Ha sido enviar un espía y se han retirado directamente. Claro que sí. No son tontos. Vale. Bodies fought for the mine. Podemos darle caña. Han pasado cinco años. Se nos carga 20 de los ejércitos que teníamos por aquí. Y ganamos un poco de devastación en la zona. Tenemos un menos 9 de reputación diplomática. Esto es todo lo contrario de en su día cuando jugamos con Francia. La guía inicial de Francia. Que teníamos un puñado. Teníamos más 9. Pues aquí tenemos menos 9. Totalmente lo contrario. Vaya locura. Me voy a vender títulos y capturaciones de la corona. Así tengo dinero. Mira. Podemos utilizar el dinero para Settle North. Por aquí. Y nos pide lo mismo que nos ha pedido la otra banda. Hacer fortalezas. Y esas cosillas. Así que vamos a ello. Vale. Ya somos talentosos. En cuanto a transmutación. Voy a continuar estudiando transmutación a tope. Creo que llegará legendario si puedo. Otro talentoso. Vale. Tenemos otro bono. Creo que solo afecta a los cañones. Otra tecnología militar. Pero eso nos pone bastante por delante en tecnología. Mira que estábamos mal. Pero bueno. ¿Cómo va nuestro capital? Más 0,31. Ahora nos manda a hacer también un montón de talleres. Y de producción base en todas estas provincias de por aquí. Así que tendremos que empezar a desarrollar y construir talleres. Voy a enfocarme en el foco diplomático para desarrollar el diplo. Tiene ya 102 años. Nuestra querida gobernante de Varina. Y está aguantando como un titán. Pues mira al final todo esto es hierro. Todo lo que antes era pieles y equipamiento naval. Ahora es hierro. Ahora es útil para nuestro propósito. Estamos ganando bastante dinero. Esto me gusta. Necesitamos 5 de desarrollo era. Tenemos quiet countryside también. Algunos argumentarán que es irónico. Que las semillas y los cultivos que crecen de los no muertos. De lo que los no muertos cultivan. Algunos argumentarán que es irónico. Que los no muertos cultiven la comida y todo. Pero su eficacia no puede ser negada. En nuestro reino no hay campesinos trabajando toda su vida para producir la comida para su noble o señor más cercano. En vez de esto mucho 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 campo está ocupado por los no muertos que están trabajando la tierra. Mientras que las personas vivas pueden vivir tranquilamente en las ciudades, en los pueblos y dedicar su tiempo a otras cosas. Y nos da más goods produced en grain, livestock y esas cosillas. Y ahora nos dan también de hacer un puñado de workshops por ahí. Pero bueno, todo esto de aquí en medio no entiendo mucho. Pero de golpe todos requieren manufacturías, talleres. Aquí en medio del árbol de Estil. Lo que yo pensaba que era más conquista, saco. Se está convirtiendo en una partida chill de jugar tol. De aprovechar los no muertos, no solo para la guerra. Sino también para el día a día de su gente. Lo que podemos hacer es pasar esta misión a base de pedir dinero a los gremios mercaderes. Aunque no sé hasta qué punto nos servirá. Porque son un montón de provincias. Bueno, de momento voy a construir algunos. Ay Dios, que se ha montado aquí la fiesta padre, tú. Bueno, que disfruten pegándose entre ellos. Las guerras de las ligas de religión están raras. Nosotros estamos chilling con nuestros zombies. Nos da igual un poco lo que pase en el imperio. Si nunca llegamos al imperio ya lo destruiremos de por sí. Así que nada. Esa es la posición oficial del gobierno de Estil. El gobierno magocrático de Estil ha hablado. No nos inmiscuiremos en temas tan mundanos como guerras por religiones. Lo que podremos aprovechar es para atacar a Conslick y Marjol y comerlos absolutamente. Lo único es que todavía tenemos un poco de tregua. Aunque tampoco te creas que mucho. Uh, aprendizajes de un anciano. Podemos bufear la diplo de nuestra querida Varina. Perfecto. 6-5-6 esa. Vaya chetada tú. Y cuando tengamos un poco solucionado el tema del árbol y del dinero. Podremos meter caña a consejeros más tochos de los que tenemos ahora. Opa, ya ha acabado la guerra. Tiene pinta. Sí que ha acabado rápido las guerras estas de las ligas de religión. La fe de medanta es la corte rején. Pues lo tendrán chungo porque el cornite estará inundando toda esta zona. Vale, pues ya tenemos la de Threadmines. Los muertos han demostrado que son demasiado efectivos en su trabajo. The Steelhills. Ahora llamadas Threadmines. Están trabajando a saquísimo noche y día. Y nos da un bufo de Local Goods Produced bastante, bastante tocho. Y ahora nos pide que tengamos mercados y talleres por esta zona para proveer de madera las Threadmines. Y también nos bufan más esta cosilla de por aquí. O vale, o muy bien. Aquí va un mercado. Aquí va otro mercado. Y nos faltará un mercado por aquí mismo. Vale, pues ya estabas trabajando en ello. El The Palehost le lia un poco. Porque me he puesto a construir un Farm State. Porque se solapan las misiones de The Palehost con la de Fist of the Dead. Así que estoy haciendo dos en uno. Porque soy un poco crack. Pero bueno, no pasa nada. Estoy construyendo aquí a tope. Y nos queda esperar. Tampoco os podemos hacer casi nada más. Así que voy a hacer Spain Networks. A ver si podemos hacer algo. Porque no nos dan claims ni nada para expandirnos. Así que tendremos que hacer nuestros propios claims para expandirnos. Tenemos mil de desarrollo con la tontería. Somos... ¿Qué es Calixto, Soishtal esto? Que tiene 1800 de desarrollo. Debe ser la Federación del Lago, ¿no? Malagnar. Top 8. Madre mía. ¿Cómo están los de Aelantir? Mira, tenemos madera para las minas. Aún más bufeito. Y nos mandan a hacer cort houses por esta zona. Y Torres del Mago y Trae de Deepwoods. Tenemos ya todas las ideas de diplomáticas. Así que podemos dar más policies. Aquí tenemos un diplomático extra. Y cambio mensual de la autonomía. Menos 0,05. Y aparte tenemos reputación diplomática más 1. Y construcción de redes de espinaje más 33%. Lo de reputación diplomática. No sé si servirá mucho, la verdad. Pero ahí está. ¿Cómo vamos con la institución? Más 0,31. Y está a 67%. Tugdir tiene 69 de desarrollo. ¡Vaya locura! Para hacer el Trae de Deepwood de Control Point. Tenemos que hacer tecnología diplomática 17. Así que nos podemos esperar sentados. A ver que eso ocurra. Vamos a intentar sacar a Newshire. Antes de a Marjor y toda esta peña. A ver qué tal. Porque tema cultural para ellos. Como son medianos. No sé cómo tienen el tema. Me refiero a cómo afecta a los demás. Pero bueno. Podemos ir a por las Trae de Ideas para el Movement Speed. Pero el problema es que tenemos demasiado pufo tecnológico diplomático. Estamos muy por detrás. Bastante por detrás. Y yo creo que lo más ideal sería una administrativa. Ideas de tolerancia para contrarrestar el disturbio nacional. No lo veo tampoco tan mal. Y religiosas tampoco. Vamos a acceder a religiosas, ¿no? Si no. Para el coste de conversión de cultura. Y hacer full cultura estil. Puede ser interesante. Hacer ideas religiosas. No solo por el tema religioso. Sino también por eso. Para eso. Mira. Tienen un core de Rogeria. De los de Aeldor. Vamos a dárselo. Vamos a atacarlos. A ver qué tal. Vale. Ha rodeado 9. Mira, mira, mira el choque. 7 de los dados. Pero es que si no está. Más 9 en la tirada de choque. Voy a barbaridad. Leech Diff. Yo diría la verdad. Bastante Leech Diff. Voy a pillar una provincia. Para integrar a Rogeria cuando pueda. Y hacer un full anex a Newshire. Puede que tengamos algo de problemillas. Con el tema de coalición. Pero bueno. Si el primer tonto que se mete en la coalición es. Uno que tengamos claims. Lo autoataco. Y reducimos un poco la coalición. Ay Dios mío. Así vamos. Así nos la gastamos. Mira. Anbenland y Ibevar. Pues Anbenland. Tengo core. Ahí tengo claim. Vamos a atacarlo. Es tan sencillo como esto. Ahora tenemos Anbenland y Ibevar. Kugdir y Kounslic. Fuera de la ecuación. Es tan sencillo como eso. Vamos a ir a por Kugdir ya de primeras. Para sacárnoslo de encima. Ya está. Mira. Ahora se han metido todos los otros. Corburia. Y todos los demás se han metido. Pero eso. Otra coalición. Ya que tendrán obligación de salir de la coalición. Eso es así. Mira coalición. Qué bonita. Hasta Busy la se ha metido. Pero Busy la con. Éramos amigos. Que te he metido ahí. Mejora de relaciones a tope. Aún así me ha traicionado por la espalda. ¿Tú te crees? Vamos a hacer más ejércitos. ¿Cómo no? Y tenemos Feast of the Dead. Así que nos mejora bastante el bono de Local Cuts Produced. De toda esa zona. Y ahora que nos dice. Seals of the Silver Board. Con estas innovaciones del cultivo y de las plantaciones. Eszil se ha convertido en un exportador bastante importante de grano. Por todo Canor. Del tema de comida. De las. De grain. Por todo Canor. Y nos dice que necesitamos base de producción 20. Y un mercado en Silver Board. Tendremos un buffo enorme otra vez. De desarrollo de esta zona. Me sirve porque expandiré la Printing Press. Pero es durillo. Tener que gastar tanto. Voy a capturar Common Blood. No se nos meterá más gente. De lo que ya se nos ha metido. Venga. Un tag menos. Crack. Bueno todo a medio Canor está contra nuestro. Y paradójicamente nuestro rival principal. Lorent. Le da absolutamente igual. Y no se mete. Mira Wex también. Wex. Pues éramos más amigos. Wex. Éramos amigos. ¿Qué me estás diciendo? Estompea. Les estamos metiendo tú. Ah. Les estamos ganando hasta a Ibebar. Que Ibebar tiene. Que tiene 125 de disciplina. Ah. Pero tenemos bastante más moral que ellos. Bleach Diff. Es lo que hay. Vamos a empezar a firmar paces. Y ya estamos en paz. Chill. Ahora tranquilitos. Un rato. A ver si nos atacan. Y continuamos a nuestra bola. Desarrollando Silver Board. Los cabrones están todos aquí intentando cargarse. Intentando que me maten. Pero no voy a dejarles. Ya que los tengo que proveer de comida. Barata. Me flipo que el Imperio Fénix esté aquí de chill. Ganamos 50. O que se hable que tenemos casi todo el subcontinente este. A ver. En regiones. West Castanore. Estamos un poco más pochos. Luego tenemos también Rogeria. Que voy a integrarlo. Bueno pues hemos estado bastante chill. Sosteniendo algunos de la coalición. Pues ya tenemos a Silver Board. A 20 de desarrollo. Hemos sacrificado otra vez más un poco de la tecnología diplomática. Pero no pasa nada. Porque hemos exponido también la Printing Press. Que ya viene a ser hora de que la incorporemos en algún momento. Aunque no está en la mayoría parte de nuestra población. Así que tampoco podemos hacer milagros en este aspecto. De PL Host lo hemos completado también. Que son básicamente un ejército espectral. Es en lo que desbloqueamos. Que es una compañía mercenaria. Así sale. Reinforced Speed menos 90%. Pero tienen más 10% de disciplina. Y daño de choque y de fuego recibido menos 50%. Lo que no entiendo es que solo son 4 ¿no? Supongo. No lo entiendo muy bien. Y después tenemos fortificar las entradas. Nunca más nos traban por sorpresa. Desde la oscuridad debajo de la montaña. Una guarnición permanente de no muertos. Que no pueden morir ya otra vez. No se cansan. No duermen. Son unos vigilantes perfectos. Para controlar lo que entra y lo que sale del Duamo Bar. Estarán por aquí. Tenemos dos fortalezas aquí. Estos enanos no saldrán en la vida tú. Y nos da Attrition for Enemies encima. Tanto en Steel Hill por aquí como en Hook's Road. Y aparte defensibilidad local más 25% y Attrition más 1. Que lo intenten los enanos si quieren. Aparte tenemos los silos del Silver Board. Que es lo que hemos leído antes. Que nos da eficiencia de producción y modificador de poder de comercial provincial más 5%. Cada uno. Ni tan mal. Y ahora tenemos que pillar caballería. Voy a hacer un ejército solo de caballería. Para los caballeros del Ojo Negro. La Orden del Ojo del Safiro. Fue la responsable de la caída de Iskahn. Por culpa de la Greentide. Por años habían impulsado la idea de la caballerosidad. Y habían relegado los una vez herederos de Castanord. En básicamente una especie de festival lúdico del tema de los torneos de justas y eso. Y duelos. Más que en la guerra que era lo que realmente representaba el tema de los caballeros. Aún así cuando llegaron los orcos. O pusieron bastante resistencia y lucharon de forma muy valiente. Pero ahora pueden redimirse porque los levantamos de sus tumbas y servirán una vez más a los herederos de Castanord. Y tenemos los Wheat Knights de mercenarios. Knights of the Black Eye. Más flanqueo de caballería. Menos 20% de daño de choque recibido. Más 100% de caballería de infantería. Choque del caballer más 0.20%. Range for speed menos 30%. Y moral de ejércitos más 10%. Pues ahí tenemos la caballería. Estos son 4K pero bueno. No sé por qué algunos son 4K y otros son más. Como es este el caso. Los 54 de por aquí de Dread Lesion. Y estos de por aquí de Paird Host es lo mismo. No sé si está Bug o algo. Pero es raro. Ahora sí, ahora tenemos que irnos a dormir y volver cuando tengamos 7K de coronas. Porque madre mía. Para llegar a 7K. Para hacer la fundación. Y los Kobolds le han ganado a los Gnomos. Tú de Nimsko. Kobolds. Y Gawet está chiquito en esta partida. No da tanto miedo Gawet. ¿Cuánto nos da de dinero los gremios mercaderes? 664 por 5. No es suficiente ni de asombro. Así que nada. No tenemos disturbio ni nada. Así que procedo a bajarlo todo. Y a ganar dinero. Se ha dicho. Ahora otra de las cosas que podemos hacer en caso de necesidad. Es quemar algo de tax. De las zonas donde tenemos bastante desarrollo. Pero tampoco nos da tanto. Podemos esperar un rato y ya está. Tenemos ya la reforma de gobierno tier 6. Que podemos elegir entre 4. Podemos proclamar la república. Podemos coronar el gobernante. O podemos hacer una secularización parcial. O fortalecer la cabeza de religión. Que en este caso es nuestra gobernante. Varina. Así que creo que va bastante bien. Porque nos dará absolutismo máximo. Y absolutismo anual. Así que bombará bastante bien. Tenemos que dejar de vender títulos. Y empezar a capturar absolutamente todo, todo, todo. A nosotros. Se están saliendo gente. Vale, todo el mundo se está saliendo. De la coalición. Ya me parece correcto. Era demasiado tentador vender títulos en verdad. Necesitamos el dinero urgente. Porque si no. Si esto ya tardará 10 años en hacerse la fundación y esto. No ralentizará bastante. Y aparte tenemos que conseguir Damestal para más a futuro. Así que lo que he hecho es empezar a mejorar la Academia de Magia de Estil. Que cuando se mejora te da un Damestal en la provincia. Y es permanente este Damestal. Y tenemos que llevar esto a desarrollo 8 también. Así que voy a subirlo ya a 8. Y aparte podemos mejorarlo más rápido con el Manpower. Porque tenemos infinito Manpower básicamente. Y aparte tenemos que tener el gobernante con transmutación legendaria. Que es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo. Tenemos ya Renault. Nos falta uno más. 800 de que es XP. Así que para cuando se acabe la fundación y todo. Ya lo podremos hacer sin ningún tipo de problemas. A ver, uno de los problemas que tenemos. Es que no podemos integrar el vasallo. No lo puedo llegar a creer. Por la reputación diplomática. Madre mía. Vamos a incorporar la Printing Press. Entonces, aunque lo que haré será esperarme un poco yo diría. Prefiero gastarme el dinero en la otra banda. Y así ya se va expandiendo también la parte. Ahora sí, tecnología diplomática. Tenemos ya toda la tecnología 14. Estamos manteniendonos un poco a flote. Voy a cancelar la integración de mi vasallo. Porque esto es catastrófico. El siguiente grupo de ideas tendremos que ir a Influencia. Trata de aumentar un poco la reputación diplomática de alguna forma. Uh, Gold Rush. Sí, 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 sí. Esto me gusta. 1.736 de coronas. Ha cambiado 1% de inflación. Me da igual la inflación. Me da absolutamente igual la inflación. Ya te lo digo yo. Vale, estamos a punto de llegar a 7.000 coronas. Ha sido un poco sacrificio. Pero nos vendrá genial. También tenemos la mejora de los hordas zombies. De tecnología 15. Militar 15. Que justo hemos llegado. Y ahora los pips, a ver cómo están. 6-6 de moral. Vale, ya tenemos la fundación. La torre de Eszil se mantiene desafiante como el lugar de nacimiento de la verdadera hechicería. Pero fue construido para un propósito distinto de lo que necesitamos. En los días del pasado era una torre oscura y solitaria. Reservada para los magisters exiliados del cetro de hierro. Para que pudieran hacer básicamente la magia con libertad y sin los ojos de... Bueno, sin que les tocaron los huevos el magisterium básicamente. Hoy en día la torre está en medio de una gran ciudad. Una imitación de la torre negra de Bergsteck. Y eso no lo podemos permitir. Que sea una imitación de la torre de Bergsteck. Ok, esto no... Esto... Hierro no me lo veía venir ni de fallo. Que como es una copia quieren cambiarlo. Un poco ralete. Tenemos que renovar esta gran torre. Y convertirlo en un verdadero palacio para nuestros magos. Y tenemos... Construyendo Morgurax. 7.000 coronas. Por 10 años esto, madre mía. Tenemos 10 años para conseguir la transmutación legendaria. Básicamente. ¿Cuánto tenemos de Diplorred ahora mismo? Menos 7. Bueno, el hecho de que estemos purgando a algunas especias no ayuda mucho. También te digo. Que de hecho creo que no nos queda muchos, ¿no? Algún orco por ahí. Podemos dejar de purgar. Ah, para revocar también necesitamos al poder administrativo. Pues voy a hacerlo ahora en un momento. Vale. Revocar la purga. Y lo mismo con los goblins. ¿Cómo va el tema de magia? 1.600 de 2.000. Vamos a incorporar también la institución ahora sí. Perfecto. Para mantenernos al día de tecnología. Importante no quedarnos atrás otra vez. Porque sería catastrófico. Voy a desarrollar todas estas provincias. Cubs Road. Y la zona de Westgate. Todo esto que me lo piden las misiones. Es por aquí el de Necronomic Theory. Así vamos avanzando lo otro. Básicamente. Creo que construiré también un taller por aquí. Vale. Ya tenemos en legendario. El tema de transmutación. Voy a estudiar cualquier otra cosa. Mientras tanto. Abjuration mismo. Me parece correcto. Y tenemos ya todas las ideas religiosas. Por lo, por lo, por lo que tenemos más policies por aquí. De momento no voy a dar ninguna. Pero tenemos ya el Cousus Bellic Cleansing of Heresy. Que hace menos expansión agresiva. Así que perfecto. Bueno. Ya tenemos por aquí. Es el 91. Tenemos Place in the Skies. Que perdemos 100 de cada mana. Y tenemos Testing Morgurax por 10 años. Mientras el antiguo complejo imperial del palacio de Castanath. Nos ha servido para solidificar nuestro control. Y la torre de Eszil. Básicamente es como el símbolo de que queremos buscar algo mejor. Algo más allá del legado de Castanath. Tenemos que construir algo nuevo. Morgurax. Que básicamente lo que estamos intentando hacer es un palacio flotante. Como los elfos precursores en su momento hicieron. Que bebían en ciudades mágicas. Que viajaban a través de su imperio. Pues queremos hacer exactamente lo mismo. Y básicamente mediando los poderes necrománticos. Queremos hacer algo similar. No igual. Porque los poderes de los precursores han sido casi todos olvidados. Por tanto no podríamos replicarlo. Pero sí que podríamos asemejarnos un poco a eso. Básicamente queremos hacer un palacio necrópolis. Que se ha levantado por un montón de fantasmas. Y su nombre será Morgurax. Nombrado a partir del primer lich que existió. Que se llama así. Así que vamos a ello. Y ahora estamos probando Morgurax. A lo que nos falta es esperar 10 años. Y tener 10 regimentos por aquí. Y nos dará Morgurax. Así que poco más. Tenemos bastante expansión agresiva aún así. Se nos baja muy poco a poco. Mira. Total year change of opinion. Menos cero. No se pierde expansión agresiva o qué. Ah bueno sí. Pero es por el tema de mejorar de relaciones. Que está tan jodido el asunto. Vale, vale. Voy a mejorar relaciones también con Grombar. Ahora que nos estamos purgando a los orcos. Podremos ser panas. Y no sé si atacaría o no. Porque tenemos bastante... Bastante jodido el asunto. Lo que sí que podríamos hacer. Que estoy pensando. Es entrar a por Cirambar. Eso creo que sí que le podemos hacer. Son duros de... De narices eh. Por eso. Guerra santa. Vamos a ello. Vamos a dejar todos los ejércitos al sur. Porque seguramente de donde me vendrán. Gracias a la transmutación. Podemos convertirnos en un gigante. 30% de pillar directamente la provincia. Y otro 70% de... De que ganen penalizadores súper súper tochos. Se nos ha muerto. Varina. Pero como es un lich no se muere. ¿Qué cojones acaba de pasar? Están fuera de control. No, no, no. Tenemos los necromancers. Tranquilo amigo. Que no se nos ha muerto. Tenemos Witch King otra vez. Let's go. Se le ha cambiado el nombre por eso. Y por lo que veo es Immortal. Long Lift. Igual y todo. Así que eso. Bastante raro por eso. Podemos hacerlo igualmente un general. Y es más o menos igual de fuerte. Por no decir más fuerte y todo. Así que bien. Grombar. Grombar ya tenemos relaciones bastante positivas. Teniendo en cuenta que hace poco nos llevábamos a matar. Así que ni tan mal. Ahora tenemos a Elnor y Corburia. Como dos grandes que nos quieren joder. Aparte de lógicamente el rival Loren. Pero que es esto. Ahora estoy mirando lo de Ruler Magic. Y se han fumado todo lo que había por aquí. ¿Sabes qué putada será grande? Lo de Transmutation. Suerte. Suerte que le hemos hecho lo de Palace in the Skies. Antes de que se nos muriera. Porque si no lo de Transmutation nos habría jodido que flipas. Aún así voy a estudiar otra vez. Básicamente es mejor nuestro gobernante actual que el anterior. Y eso ya es mucho decir. Imagínate. Voy a ir directamente a por su capital. Y olvidarme ya. Solo quiero dos provincias. Que es lo que está en Castanord. Lo otro me da un poco más igual la verdad. Ahí está. Ha durado 21 días. Increíble. Espectacular. Increíble. La guerra con Cirambar. No son nada proactivos. No sé si tienen miedo de entrar en guerra con nosotros o algo. Pero es raro. Pues que tampoco podemos hacer nada. Porque no los podemos pillar. Ni de fallo. Porque vamos más lentos. 110 y pico. Un dead recreates from battle. Estamos aquí on fire. Matando a los elfos estos del bosque. Pero es que no se quieren rendir los tíos. Les está absolutamente igual. Vamos a hacer marea la paz. Y dejar de ser el tonto. Y mira. Ya podemos hacer todas las tecnologías al 16. Así que perfecto. Mira que hemos estado en guerra. Y hemos luchado. Pero estamos al máximo. De soledad es que igualmente. Esto es espectacular. Y tenemos ya por aquí el global trade. Así que vamos a darle caña. A ver. Empezará la era de los witch kings. Y es cuando hay la Scanny Wars of Consolidation. Creo que se llama. Y se liará un poco todo parda. Pero bueno. Una cosa que podemos hacer. Es atacar a Count Slick. Y cobeligerar a Marhold. Para pillar lo máximo posible. De toda esta zona. Pero creo que nos vendrá mejor. Tener absolutismo. Y esas cosillas. Así que nada. Lo que estoy haciendo. No es quitar cosillas de los estamentos. Que no hagan falta. Por el tema del max absolutismo. Y todo eso. Falta todavía un año. Para acabar de hacer las pruebas. Y otra de las cosas importantes que tenemos. Es tecnología diplomática. 17. Que nos permite. Pillar por aquí. La mejora de los mercados. Y con eso. Podemos completar también la misión. De. Bueno. Ahora lo veremos. ¿Qué pillamos de tier 7? Supongo que es tackear. Culture Conversion Cost. C-Lows Administrators. Tenemos un menos 65% de Culture Conversion Cost. ¡Qué barbaridad! Podemos de hecho darle caña. ¿No? A convertir alguna de las culturas. Vamos a darle. Va. A convertir toda la cultura que pueda. Y tenemos Finishing Touches. Que gastamos 10 unidades. Y nos da Morgurax. Coste de construcción local. Tiempo de construcción local reducido también. Disturbio local reducido. Un montón de. De bonos. Bastante. Bastante importantes. Y tenemos por otra banda. The Control Point. Que básicamente. Es como que. Hacemos una jerarquía. Para controlar. Todos los no muertos. Trabajando en las minas. Y mandamos más Necromancers. A las minas. Y pasamos del bufo de más 0.50. Al bufo de más 0.75. Ya tenemos Visit from above. Morgurax. Ahora dará un evento especial. Con un modificador temporal. Cuando llegue a provincias específicas. Ya para la última misión. Necronomic Theory. Solo nos queda. Que sea próspera. Esta área. Así que nada. Cuando la Prosperity. Llega a 100. Ya lo tendremos. No sé qué ha pasado. Ahora. Pero tenemos Leech Revival. Y perdemos como. Juntos. Rianon. Primero. Se inventan los nombres. Es increíble. Witch King. Y todo. La pesca. Pero ahora. Mi pregunta es. Si. No se ha convertido en el War Wizard. Ahora lo hemos hecho. Y Open Machine Menu. Legendario. Legendario. Renaud. Y hemos de volver a estudiar Transmutation. No sé por qué estudio cosas. Porque aún así. Es como que. Se la pasa por el forro. Es increíble esto. Como vamos. Uf. Todavía 8%. De Prosperity. Guau. Que guapo. Después tienes una decisión. Para ir moviendo. Por ejemplo. Podemos mover aquí. En la North Citadel. Si queremos mover. Podemos. Que guapo. Y claro. Esto es interesante. Para ponerlo en. Zonas recién conquistadas. Supongo. Ya que te da bonificadores. De. Local Core. Cost Creation. Menos 25%. Y aquí. Esto es gratis. No construir por aquí. Si. Es casi gratis. Vaya locura. Por cierto. Estoy construyendo universidades. En todas estas zonas. Y sobre todo. En la zona de. North Castonath. Porque tenemos una misión. Por aquí arriba. Que básicamente. Es una universidad. De las artes oscuras. Para mejorar. La posibilidad. De cuando estudiemos. No Cromancy. Y otra que se nos quedará. Es que el. Leech. Gobierne. Por 120 años. No sé si. Se mantiene. Desde que. Nos convertimos en. Leech. O. Porque nos morimos. Por aquí. Con Cirambar. No Conta. O algo. Pero bueno. Lo que nos da. Es hasta el final de la partida. Disturbio. Nacional. Nacional menos 2. Que está bastante bien. Y por otra banda. Tenemos. Necronomic Theory. Que básicamente. Es como la prueba. De que. Gracias a los no muertos. Se ha aumentado. La calidad de vida. De los. De las personas. De estil. Y por todo el tema. De utilizarlos. Para. De fuerza de trabajo. Y que. Básicamente. Son sirvientes. Al estado. Y esto nos da. Hasta el final de la partida. Coste de construcción. Menos 5%. Tiempo de construcción. Menos 10%. Disturbio. Menos 2. Y. Coste de desarrollo. Menos 10%. Buffo. Bastante. Bastante. Heavy. Me gusta. El. Gestile. Es una nación. De no muertos. Y todo eso. Pero. Es. Muy chill. La verdad. No es como un Witch King. Ahí. Que va a atacar a todo el mundo. Sino que. Es más chill. Está construyendo sus cosas. Tiene. No tiene tanta expansión. Como tal. En verdad. Te expandes por el norte. De por aquí. De la zona de Castanord. De las murallas blancas. Y todo. Pero tampoco. Te expandes. Tanto. Tanto. La verdad. Me ha sorprendido bastante. Esta nación. A positivo. Y es que me la esperaba. Bastante diferente. Pero mola bastante. Eso sí. La generación de. Expansión agresiva. Es una barbaridad. Y por cierto. He estado cambiando la cultura. De todos estos. Eh. Provincias. Y tenemos. Casi casi todo. Es Cili. Es una barbaridad. Mira. Y aquí tenemos otro tema infinita. The Scanny Wars of Consolidation. Básicamente nos da un Causus Belli. Y las guerras de consolidación como tal. Acabarán. Después de 50 años. O cuando todo el mundo controle. Inner Castaner. South Castaner. West Castaner. Y las áreas de. Wistel Bale. Y Curse Wood. Están por aquí. Y que tienes como. Distintas recompensas. Esto es por el. La era de las. Witch Kings. Voy a dar a. Golden Era. Y es que tenemos también. El tema de. Absolutismo. Que nos tendremos que cargar. Varios. Eh. Cositas. De los estamentos. Para aumentar. Pero el absolutismo. De momento nos da. Uno más 75. Así que bien. Aquí tenemos. Los requerimientos. Y realmente. Solo tenemos que esperar. Porque tenemos. 107 provincias. En la área. Pero bueno. Podemos ir a. Intentar capturarlo todo. Y ahora. Podríamos atacar. Por ejemplo. Eh. Cones League. Y tenemos. Agressive Expansion. Menos 50%. Y 50% del coste. Por todas las provincias. De Escan. Y si lo cobeligeramos. Podemos darle caña. Voy a hacerlo. Porque. Tampoco. Me importa. Mucho. Ya nada. La verdad. Tenemos que esperar un rato. Para la prosperidad. Así que nada. Pero esto es. Apisonadora. Pero a niveles. Estratosféricos. Es una barbaridad. Y podemos pillar. De provincias. A mitad de coste. Prácticamente. Sin que nadie. Nos toque mucho los huevos. Es brutal esto. Bueno. Pues. Le hemos capturado. A días. No. No ha pasado ni un mes. Y le hemos capturado. A la capital. A los de Ian Benland. Y no quieren firmar la paz. Igualmente. Tendremos que reventarlos. Es lo que hay. Venga. Se han ido calentitos. Ahora sí. Vamos a firmar paz blanca. Para conquistarlo más adelante. Y con estos cracks. Vamos a conquistarlos. Totalmente. No me deja pillar Marjol. Pero bueno. Yo creo que. Así de momento. Está bien. Mira. 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 Qué bonito. Voy a hacer cores. Y poco más. A ver. Voy a mejorar. El trono del Sorcerer King. Debe ser de Black Castaner. Para que me dé. Básicamente. Más. Absolutismo máximo. Y absolutismo anual también. Pues ya tenemos. Por aquí. La última misión de todos. Necromancy Theory. Y es que ahora sí que. Somos imparables. Una barbaridad. Vamos a atacar a Gromar. Y Gromar. Solo tiene 31k. De infantería. Y 20k de artillería. Y 7k de caballería. Pero eso ya es para otro día. Si es que decido seguir con esta campaña. Que no lo sé. Supongo que se puede formar Black Dements. Y esas cosillas. Pero de momento lo dejaremos por aquí. Así que nada. Si quieres apoyar el canal. Puedes unirte a los miembros del canal. Si te ha gustado dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame por los comentarios. Que te ha parecido. Y nos vemos. En la próxima. Oh Dios.